A lo largo de esta serie he superado retos realmente difíciles. Ahora trabajo para las empresas más exigentes del sector y manejo los camiones más potentes del mercado. Se puede decir que me he convertido en todo un camionero profesional. En el video de hoy, tengo que entregar una escalera de emergencia gigante sin repetir la misión y solo tendré una oportunidad para lograrlo. Bueno, venga, va. ¿Dónde está mi escalera? Aquí está. Escalera de emergencia. ¿Preparados para el espectáculo, señores? Se han rellenado los depósitos del camión. ¿Has visto? Ellos me lo dejan todo listo. El presidente del gobierno ha confiado en mí esta escalera de emergencia para su casa. No digo más. Y tú dirás, al presidente, que sí, que sí, que voy escoltado por delante, por detrás. Compañeros, me voy. Hostia, que se va para atrás, nene, que se va para atrás, se va para atrás solo. Se va para atrás. No, para atrás no, eh. Es para adelante. Ahora, 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 ahora. ¡Ojo a los escoltas! ¡Ahora sí! Este es el trato que yo necesitaba. Buenas tardes, compañeros. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. He tardado un poquito. Ese camión, ¿qué cojones hace ahí? Hostia, estamos muy pegados. Hostia, me tengo que abrir un poquito más, eh. No, encima me vas a pitar, cabrón. ¡Fuera de aquí, hombre! Es que no entiendo por qué la policía no te ha sacado. No faltan lumbreras de turno. Con lo feliz y contento que iba yo. Mira otro. ¿Pero qué pasa? ¿Entonces para qué llevo escolta? Entonces está de adorno el escolta. A ver, tranquilo, Manolito. De peores hemos salido. Ahí está, ya estamos solitos. Ya estamos solitos, Manolito. Shhh. Respira. Me siento como apretujado. No parece que lleve una escalera súper gigante detrás, ¿entiendes? Mira ese. Mira, ahí, 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 ahí. ¡Al carajo ya tanto camión, hombre! ¡Dejarme pasar! ¡Qué pesado! Cuidado, estás muy cerca del vehículo del piloto trasero. No, 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 no. La señal no veas qué fuerte está, eh. Flipas tú la potencia que tiene, niño. ¡Hostia, mira qué guapo, tío! Una chica con su caballito en el monte, en Alemania. Ahí estamos viendo, mira, mira, el contraste de la vida real. Dos personas trabajando a tope ahí, al rayo del sol. Pero allá atrás, con su caballito. Tranquilamente, con un buen fresi suiz. De verdad, qué bonito día para salir a tocar los cojones. ¡Ay, no! ¡Estoy dañando la escalera! ¡Joder! Es que la curva está... ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hostia, terrible! Cuidado, la escalera, la escalera, la escalera, la escalera, la escalera, la escalera. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! Pero el coche, el coche, es que el coche me está viendo. ¡No te muevas! ¡Eres inmortal! ¡Eres Iron Car! Estoy empezando a perder los nervios. La escalera no puede seguir sufriendo daños. ¡Oh, mira, mira! Eso que es un monumento histórico de Alemania. ¡Hostia! Adelantamos a... Adelantamos al compa. ¡Venga, compa! El escolta es más lento, de verdad. ¡Mira, mira! ¡Qué bonito, tío! ¡Ah, parecía un huevo así, rollo... Un huevo de pasco, así, ¿sabes? Una estatua, ves una empresa, una fábrica. Ahí estamos. ¡Disfrutemos de los molinos, por favor! Que no se ven todos los días. ¡Cuidado! Escoltas alemanes. Y no se enteran, no se enteran. ¡Destrujan ver! ¿Sabes lo que es el vértigo? ¡La mamá de la mamá! ¡Cuidado! ¡Cuidado, derrapa! ¡Ay, cómo derrapa! ¡Ay, derrapa mucho! Madre mía, Jesús. Vale, vamos a disfrutar de la iglesia, la parroquia. Ave María Purísima, por favor, ayúdame en este viaje que me está costando mucho. Está siendo muy difícil para nosotros. Muchísimas gracias, Evo Cristo. Yo veo a un camionero con una escalera de estas. Te lo juro que me paro a hacer un TikTok. Pero antes de pararme a hacer el TikTok, protejo mi vida, tío. Chale pa' atrás, pa' un lado, hombre. Déjame pasar. Soy como una ambulancia ahora mismo. No llevo un muerto, pero mira lo que llevo, nene. El que pueda acabar en el hoyo soy yo. Pero bueno, mira el escolta. Mira lo que hace el escolta. El escolta como que intenta atajar, pero nadie le hace caso. Mira, mira, hace el amago de que me protege, pero no protege una mierda. Yo creo que llevo escolta más que para protegerme. Lo llevo para vigilar que no me lleve la escalera, ¿sabes? Para mi casa. Porque luego lo van a tener difícil para encontrarla. ¡Fuera, señal! ¡Hostia! ¡No, fija! ¡No! ¡Hostia! ¡Voy la escalera! ¡La escalera! Ahora sí que tenemos serios problemas. Estos no eran mis planes. Un fallo nos puede costar la ruta entera. Y tan solo nos quedan 130 kilómetros. Muy triste sería que esto acabara así. De verdad, muy triste. Voy a 70 kilómetros por hora. No le tengo miedo a nada. Estoy que adelanto a mi escolta. ¡A tomar por saco! ¡No necesito escolta! ¡Fuera de mi camino! ¿Dónde está la prensa? ¿La televisión? ¡Hostia! Espera, espera. ¡Qué bien, gente! ¡Nada, nada! Que no puedo ser libre como el viento. ¿Y estos qué son? ¡Hostia! Estos son mazones o algo así. Estos son de Illuminati, ¿no? Vale, vale, vale. Maniobrando voy. Maniobrando vengo. ¡Hombre! A ver, Ikea. No puede ser. No había otro momento para colocarte. ¡Hostia, chicos! ¡Qué oportunos! Por el camino yo me entretengo. Cuidado con la curvita. Cuidado con la curvita que está juguetona. Está juguetona, señores. Así se levantó. Continúo recto. Ahí estamos. Ahí estamos. Straight to the top. Empezamos desde abajo. Estamos aquí. Llevando mercancía especial. Perros, que no paráis las calles. De verdad. Qué poco, cariño, me tenéis. Cuidado, 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 cuidado. Autobús, autobús. Cuidado, autobús. Ay, mierda, mierda, mierda. Cuidado. ¡Hostia! ¡Hostia la que estoy liando! ¡Joder! ¡Hostia el autobús! ¡No! ¡El autobús! ¡Hostia, tío! El autobús se ha puesto de dos ruedas y ha vuelto a caer perfectamente, tío. Vamos a realizar una maniobra de emergencia. Por favor, agárrense fuerte. Debido a las políticas de YouTube, no voy a poder enseñar cómo salió volando la gente del autobús. Con la tontería, pues nos hemos recorrido Alemania, ¿no? Mira, esta es la universidad de... ¿Esta qué universidad es? Esto parece una cárcel. A la derecha. Venga, a la derecha. ¡Hostia! ¡Se va por un rojo! ¿Pero tengo la calle reservada o no? Tengo la calle reservada, en teoría, ¿no? O sea, yo aunque esté en rojo puedo pasar, ¿verdad? Yo creo que sí. Si tengo escolta, yo tengo escolta. Si no, ¿pa' qué tengo escolta? Puedo pasar, puedo pasar. Yo soy especial, yo soy especial. Yo puedo pasar en rojo. ¡Toma! ¡Cómate esa, Pedro Sánchez! Mírame, mírame. Paso en rojo. Ahora viene la mejor parte, que es cuando nos adentramos y vemos los mejores edificios. Como, por ejemplo, esta fantástica granja. Una granja fabricada en el 1983. Mira, ahí están todos sus trabajadores reunidos para la hora del bocata. ¡Mira lo que yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no me he caído! ¡No! Carly, concéntrate, ¿eh? Ya está bien, ya está bien, hombre, con la bromita. Al final vas a llegar y vas a poner la escalera de pie. Y no te han pagado para eso. Y así es, amigos. Como entre carcajadas y sustos, se fue la tarde y llegó la noche. ¿Quién dijo que no íbamos a llegar? Pues aquí estamos llegando. Pues aquí estamos llegando. De noche no pasa nada. ¡Cuidado, cuidado! ¡Frena, frena! ¡Me cago en la hostia! ¿Pero por qué frenais todos tan rápido? ¡Que soy un camionero! ¿La izquierda? ¿La izquierda? Ah, ¿tú te quedas ahí? ¿Ya está? ¿Nuestros caminos se dividen en este momento? ¡Tompi! ¡Nos vemos! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Toma! ¡Cuidado, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, joder! De verdad, con lo bien que podías haber entrado y lo mal que has entrado al final. ¡Toma! ¡Manalito! ¡La vuelta! Nos han quitado 14.000 euracos por los daños. Era lógico, pero bueno, yo creo que nos podrían haber quitado más. Nos han quitado algo prudente con la ruta que nos hemos hecho. Más que chupit, gente. La de hoy era sí o sí la escalera porque es que la necesitaba, ¿sabes? Yo necesitaba eso. Dale like, suscríbete, comenta, compártelo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.